Me llamo Alvaro Arturo Segura Pardo. Tengo 79 años de edad. Me llamo Jairo Salseo. Tengo 60 años. El programa del IPES consiste en la ayuda al adulto mayor. Llegué al programa pasando ocasionalmente y vi que el IPES proporcionaba el medio de ayuda con un módulo. Me inscribí y a los ocho días me llamaron y me entregaron el módulo. Este programa básicamente, gracias a Dios, es a través del IPES. Nos convocaron a una reunión que fue donde se llevó a cabo el sorteo de los sitios que estaban dispuestos para nosotros. Y pues yo me postulé para aquí, para Chapinero, y gracias a Dios salí favorecido. Mi día de trabajo normal comienza a las tres y media de la mañana. Yo practico la botánica. A esa hora empiezo a preparar mis aguas de plantas. Tomo un transporte que me implica una hora en llegar al lugar de trabajo. Dentro del lugar de trabajo estoy atendiendo el módulo. Duro de las siete y media de la mañana a las cinco de la tarde en el lugar de trabajo. Creo que he cumplido una labor agradable atendiendo a las personas que consumen lo que yo vendo. Yo trabajo aquí de lunes a viernes. Llego, estoy llegando siete y cuarto, siete y media. Y trabajo aquí más o menos hasta faltando un cuarto para las siete de la noche. El negocio para mí no es que sea muy rentable, pero sí me representa un diario muy cómodo. Tengo el 25% de porcentaje en lo que yo venda. La razón por la cual estoy en este programa es porque me pareció muy práctico aprender para poder más adelante poner una distribuidora de dulces. Me siento muy cómodo. Lo hago por parte hobby, parte por mi necesidad para tener un sustento. Y en sí, porque no soy una persona que me agrada estar de vago. Lo que más se vende aquí son los productos, por decir, algo de margarita, de súper rica. Pues en realidad aquí todos los productos rotan muy bien, gracias a Dios. Pues literalmente hablando, sí, se sostiene uno. ¿Para qué no? Sería uno un desagradecido decir que no. Es rentable en la medida que uno lo maneja. Digamos que esta es una forma de trabajo a raíz de los errores que yo cometí en la vida, porque yo siempre he sido independiente. Soy Bernal de mi puerto, trabajo con Corpallanos en el proyecto 528 de 2017. El proyecto que tenemos con el IPES es un proyecto dirigido al adulto mayor y a las personas con condición de discapacidad. El proyecto de emprendimiento que nació en el año 2000, bueno, hace 12 años, es este proyecto. Y se ideó el proyecto Antojitos para Todos. Hoy este proyecto tiene vinculadas a más de 600 personas en la ciudad de Bogotá. Nuestro trabajo social es colaborar, es apoyarlos, acompañarlos, motivarlos para que ellos empiecen a hacer desde sus áreas, desde su quehacer, productos que ellos saben o han venido haciendo o hicieron en otras épocas, como son tejidos, pintura en tela, pintura de madera. Yo le recomendaría este programa, no solo a uno, a muchos, que es un programa muy agradable, en el cual hay, si como uno lo vea, hay posibilidad de progreso. Sí, es recomendable porque es muy favorable. La verdad, o por lo menos para mí, este sitio ha sido una bendición. Porque, como vuelvo y les repito, este ha sido un cambio total del entorno donde yo estaba. Aquí es muy diferente, me siento más identificado y me siento bien, porque el entorno, como digo, es favorable para mí.